Bueno, tengo en el teléfono a mi compañero Luis Gabriel Sánchez, Débora, Luis Gabriel en primer lugar, bueno pues, es nuestro trabajo, es nuestra chamba, todo el día, igual que mi compañero Alejandro Salas, todo el día se ha estado reporteando, gracias antes que nada por ser tan profesionales, Alejandro Salas, muchísimas gracias, Luis Gabriel, desde la plaza principal de Río Verde, danos resultados, Gabriel. Muy buenas noches, muy buenas noches a todo el teleauditorio que nos acompaña esta noche para, pues, de una manera, pues, no a un oficial, aquí anda el propio presidente del Comité Municipal del Partido de Acción Nacional de este municipio de Río Verde, Galdino, Galdino, el señor Galdino, bien, algunos resultados preliminares que de una manera ya dan el gane al contador público Daniel Morales, son los siguientes, 498 votos para Daniel, 444 votos para el ingeniero Gama, 409 votos para el señor Hilario Loya, sumando de esta manera, sumando de esta manera, sumando de esta manera, un porcentaje del 42% para Daniel Morales, el 35.38% para el ingeniero Sergio Gama, el 14.35% para el señor Hilario Loya, resultando en un porcentaje de votos nulos, el 7.6%. En esta manera, extraoficialmente se habla de que el virtual candidato por parte del Partido de Acción Nacional a la presidencia municipal es el contador público Daniel Morales, con un 7.2%. La gente, pues que de una manera está con el contador público Daniel Morales, se dirige en estos momentos ya a un salón que se ubica aquí en la calle Gabriel Martínez, para festejar este virtual triunfo hasta el momento. No tienes a la vista Daniel Morales, no está, busco a uno de sus representantes. Mira, voy a tratar de localizarlo, a ver si nos toman la llamada. A ver, pásenmelo por favor. Bien, en estos momentos le paso a Serafín, está al aire. Al aire. Sí, bueno. Buenas noches, médico. Buenas noches, señora. Estamos al aire, completamente en vivo, en esta edición 21. Coméntenos, ¿ya hay ganador? Mire señora, nosotros ya sacamos las cuentas. Dos casillas ya están cerradas y contadas. Acabaron de contar la última casilla y al parecer hay una diferencia del 7.2%, algo así. ¿Sí? Ajá. O sea, suficiente para 7.2%. O sea, ya para no irse a segunda vuelta. A favor de Daniel Morales, para no irse a una segunda vuelta. ¿Sí? O sea, de 1.351 votos que se emitieron, son 576 para Daniel Morales, 478 para Sergio Gama, 194 para Hilario y 103 nulos. Ok, sí, sí, nos dieron, nos habían dado mal los números anteriores. Y entonces, ¿no puede repetir por favor, médico, si es tan amable, los números que tienen ustedes de la votación, por favor? Mire, son 576 para Daniel Morales, con el 42.62%. Sí. 478 para Sergio Gama, con el 35.3. Ajá. 194 para Hilario, 14.35, 103 nulos, 7.64%. Siete puntos. ¿Y cuándo tendrán los números ya correctos o ya, ya? No, pues ya están corroborados con las tres casillas. Perfecto, entonces, ¿cuándo los dará? Ya, ya está, el caso cerrado, entonces. Sí. Muchísimas gracias, médico, buenas noches. Estamos a sus órdenes, buenas noches. Pues bueno, ya lo escuchó. ¿Anunciado estaba? Anunciado estaba. ¿Con sumatum es? Sí, bueno, ya lo le digo, Blas. Sabemos candidato, ¿verdad? Desde antier escribimos que iba a quedar Daniel. En la mañana me di cuenta y lo corroboré porque estaban la mayoría de los empleados municipales casi en fila. Se puede decir que los resultados se dan porque en cada casilla, en cada toldo, estaba el equipo de cada candidato. De modo que ahí se vislumbaba la cantidad de votos que estaban captando. En la alcaldía, en la casilla donde estaba el personal de la presidencia, estaba el secretario del ayuntamiento, se suponía que era la casilla de Sergio Gama. Y donde estaban otros funcionarios municipales, pues se suponía que correspondía a la casilla de Daniel Morales. Y en la otra, donde estaban algunos exfuncionarios que estuvieron hace tres, cuatro, hace dos administraciones, pues se entendía que era la casilla donde iban a votar a gente de Hilario Loi. De tal modo que no se requería mucho esperar para darse cuenta la tendencia o cómo se estaba manejando este proceso. Como le dije hace rato, ya está el candidato, ya está el del PRI, ya está el del PAN, falta el del PRD. No hay nada para nadie todavía. Qué bueno que celebran, ¿verdad? Pero falta lo importante, falta la constitucional. Falta ver los resultados ya definitivos también del diputado local. Si gana el señor Jasso o si gana Daniel Morales. Algunos manejaron que va arriba Daniel Morales, otros manejan que va Gustavo Jasso. Pero yo creo que ya para no estar jugando con los números, sería prudente esperar para el día de mañana y saber de manera definitiva cómo quedaron los resultados. Por lo pronto, le digo, se suelta ya en lo que sigue, que es el proceso del 1 de junio. Y ya al menos ya están dos candidatos apuntados. Ahí le van algunos números con la aclaración. Que falta una casilla de Río Verde por contabilizar. Daniel Nieto tiene 680 votos con un 37% de la votación. Gustavo Jasso 746 votos con un 40% de la votación. Julio Benítez 436 votos con un 23% de la votación. Total de votos válidos, 1862. Con la aclaración, repito, que falta una casilla de Río Verde por contabilizar. Hasta este momento el virtual ganador de la contienda para diputado local es Gustavo Jasso. Con un 40% de la votación. Y seguido de Daniel Nieto que tiene un 37%. Bastante. Pues le fue bastante bien a... Si es de ser cierto esas cantidades, le fue bastante bien al señor Jasso. Porque tenemos que considerar que en el caso aquí, al menos en el municipio de Río Verde, él iba, vamos a decir, si no en alianza abierta, al menos iban en el equipo. La gente de Daniel Morales y la gente de Sergio Gama estaban invitando a votar por Daniel Nieto Caraveo. De tal modo que él tenía esa ventaja que no tenía Gustavo Jasso. Algo ocurrió, los operadores para eso son... O la gente hizo unas votaciones diferenciadas, como le llaman ahora. Porque Gustavo Jasso iba en el equipo de Hilario Loya. Exactamente. Por eso me hace raro. O sea, recordemos que Hilario Loya iba en el equipo de Cordero, ¿verdad? Exactamente. Aquel equipo de Cordero, con Nelly Pérez Flores, con ellos, haciendo equipo con Gustavo Jasso, quienes, bueno, pues sabemos los resultados, no le fueron favorables en esta región a Ernesto Cordero. Y, pues, acá, acá Hilario Loya, que estamos viendo, saca 195, 195 votos finalmente. A ver, me dijeron 194, 194 votos. Y fíjense cómo diferenciaron y le dan a Gustavo Jasso. Más votación. Yo esperaría hasta ver los resultados mañana. Hoy no pueden dar cantidades finales. Yo hablé con una persona del comité electoral y me dicen, no es posible, hasta el día de mañana tendremos cantidades definitivas, resultados definitivos. De tal modo que, pues, acalmar los nervios mientras. Y ya mañana celebrarán el que haya ganado la candidatura, que eso es lo que hay que considerar. Son candidatos. Sí, sí, que no se les caliente mucho la cabeza. No estamos en los tiempos de antes que ganar la designación era automáticamente ganar el cargo. Son otros tiempos y ya estaremos viendo si es Gustavo o si es Nieto Carabeo, el contrario del que va a competir con el doctor Vadillo. Y entonces podremos ver ya. La Diputación Federal no se ha manejado. Sí, tenemos algunos números en donde Enrique Daud, aparentemente, es el virtual ganador. El ganador que va a competir con Oscar Bautista. Y Sonia Mendoza, eh. Sonia Mendoza para senadora. Exactamente. En esta región, la mujer se impuso. Le fue mejor, ¿no? Sonia Mendoza en primer lugar. En segundo lugar, Octavio Pedroza Gaitán. En tercer lugar queda Enrique Trejo. Y en cuarto lugar, fíjese, hasta que perdió una por acá. Bueno, Pedro Pablo Cepeda. Ya tiene, dicen que lleva una sola campaña. Pero continúa. Desde hace como 20 años. Está haciendo una campaña, otra, otra. Él y la familia. Sí, sí, sí. Exactamente. Pues bueno, hemos casi concluido. Habíamos contemplado que esta edición especial estuvieran ya aquí los que hubieran resultado ganadores. Pero de verdad ha sido tan complicada la elección. Los conteos, no hay todavía nada cierto para nadie. No hay nada arrasador. De tal forma que este programa es diferente, un poco más corto. Le agradezco como siempre a don Juan Pablo, cobró sueldo doble. Sí, exactamente. Para cobrar los dos aguas los que se lleva. El precio, lo que tiene que hacer usted es aguantarme. Porque usted no puede apagar la televisión, como el que no le guste puede cambiar el canal. Pero usted no puede hacerlo de tal modo que usted paga ese pecado de haberme invitado. No, 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 mire, bueno, aquí como todos es una expresión libre, es una expresión en donde asumimos lo que cada uno de nosotros decimos. Yo agradezco sus comentarios, por supuesto, son muy respetables. Y por lo pronto, pues mi analista político aquí continúa. Muchísimas gracias, como siempre un placer. Gracias además también a ustedes por habernos acompañado a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Dios mediante nos vemos el día de mañana. Si usted me lo permite, gracias a nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Especialmente gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón están abiertas para usted. Sea feliz, que déme lo bendiga. Buenas noches, que descanse y que sueñe con los angelitos. Hasta mañana, si Dios quiere. Y usted también.